Dos oruguitas, desorientadas, en dos capulos, bien abrigadas, con sueños nuevos, ya solo falta hacer lo necesario, en el mundo sigue cambiando, tumbando sus paredes, aviando nuestro milagro. Hay mariposas, no se aguante más, hay que crecer, reparte y volver, hacia adelante seguirás, ya son milagros, rompiendo crisálidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Hay mariposas, no se aguante más, hay que crecer, reparte y volver, hacia adelante seguirás, ya son milagros, rompiendo crisálidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Hay mariposas, no se aguante más, hay que crecer, reparte y volver, hacia adelante seguirás, ya son milagros, rompiendo crisálidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Gracias. Gracias.